Teníamos este sueño de poder tener una radio online para poder llegar de una mejor manera a la comunidad migrante, mantenerla informada y quizá de alguna manera solventar ciertas problemáticas que habíamos visto. Esto es un muy buen concurso, está muy bien diseñado, los 17 años que tienen de experiencia obviamente se notan en todo el proceso, no está muy bien acompañado, no es sólo darte plata por darte plata, sino es un proceso de acompañamiento, de enseñarte, de guiarte, de orientarte para que las organizaciones puedan seguir en el tiempo, puedan ser sustentables, sostenibles y eso me ha parecido como súper súper bueno, además también por la oportunidad de no sólo trabajar por la comunidad migrante que a veces es como se nos ve como organización, sino también de aportar y devolverle la mano al país y a la ciudad que nos acogió.